Victoria y los colgantes de la amistad es la nueva y divertidísima entrega de la banda de las chicas. Una pandilla de cinco amigas que quieren divertirse creando un blog de moda y para ello piden ayuda a sus conocidos. De esta manera, a través de grandes ilustraciones y de textos también grandes, los primeros lectores se divertirán creando y divirtiéndose con la moda. ¿Te atreves? ¡Gracias!